Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 1 de mayo de 2022. Tema El castigo eterno. Texto de oro, Salmos. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y Redentor mío. Lectura alternada, segunda de Pedro. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó, por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lección-Sermón, leeré de la Biblia, segunda de Pedro El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Salmos Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Hechos Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Él dijo, «¿Quién eres, Señor?» Y le dijo, «Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón». Él, temblando y temeroso, dijo, «Señor, ¿qué quieres que yo haga?» Y el señor le dijo, «Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer». Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo tres días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, «Heme aquí, Señor». Y el Señor le dijo, «Levántate y ve a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí, él ora». Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, «Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí, tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre». El Señor le dijo, «Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel». Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Primera a los Corintios Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. pero por gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Gálatas Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y éstos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto del libro de texto de la ciencia cristiana, ciencia y salud con la clave de las escrituras por Mary Becker Eddy. El designio del amor es reformar al pecador. Causar sufrimiento como consecuencia del pecado es el medio de destruir el pecado. Todo supuesto placer en el pecado proporcionará más de su equivalente en dolor hasta que la creencia en la vida material y en el pecado sea destruida. Para alcanzar el cielo, la armonía del ser, tenemos que comprender el principio divino del ser. ¿Quién cesará de pecar mientras crean los placeres del pecado? Una vez que los mortales admiten que el mal no confiere placer, se apartan de él. Expulsar el error del pensamiento y su efecto no aparecerá. El pensador avanzado y cristiano devoto, percibiendo la extensión y la tendencia de la curación cristiana y su ciencia, las apoyará. Otro dirá, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. A menos que la armonía y la inmortalidad del hombre se evidencien más, no estamos ganando la verdadera idea de Dios. Y el cuerpo reflejará lo que lo gobierna, ya sea la verdad o el error, la comprensión o la creencia, el espíritu o la materia. Por lo tanto, vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz. Sé alerta, sobrio y vigilante. El camino que lleva a la comprensión de que Dios es la única vida es recto y angosto. Es una lucha con la carne, lucha en la que tenemos que vencer al pecado, a la enfermedad y a la muerte, ya sea aquí o en el más allá, pero ciertamente antes que podamos alcanzar la meta del espíritu o la vida en Dios. Pablo no fue al comienzo discípulo de Jesús, sino perseguidor de sus seguidores. Cuando la verdad se le apareció por vez primera en la ciencia, Pablo quedó ciego y su ceguera se hizo sentir. Pero la luz espiritual pronto le capacitó para seguir el ejemplo y las enseñanzas de Jesús, sanando a los enfermos y predicando el cristianismo por toda el Asia Menor, Grecia y hasta en la Roma Imperial. Saulo de Tarso percibió el camino, el Cristo o la verdad sólo cuando su sentido incierto acerca de lo que era justo se sometió a un sentido espiritual que es siempre justo. Entonces se transformó. Su pensamiento adoptó un punto de vista más noble y su vida se espiritualizó más. Comprendió el mal que había hecho en perseguir a los cristianos cuya religión no había comprendido y en humildad tomó el nuevo nombre de Pablo. Percibió por primera vez la idea verdadera del amor y aprendió una lección en la ciencia divina. La reforma viene al comprender que no hay placer duradero en el mal y también al adquirir un afecto por el bien de acuerdo con la ciencia, la cual revela la verdad inmortal de que ni el placer ni el dolor ni los apetitos ni las pasiones pueden existir en la materia o debido a ella, mientras que la mente divina puede destruir y destruye las creencias erróneas de placer, dolor o temor y todos los apetitos pecaminosos de la mente humana. Qué triste es el espectáculo de la maldad la cual se complace en la venganza. El mal es a veces el concepto más alto que tiene un hombre de lo que es justo hasta que se apegue más firmemente al bien. Entonces ya no se complace en la maldad y ésta viene a ser su tormento. El camino para escapar de las miserias del pecado es cesar de pecar. No hay otro camino. El pecado es la imagen de la bestia y ha de borrarse con el sudor de la agonía. Es una locura moral que sale a hacer clamor con la medianoche y la tempestad. Para los sentidos corporales las estrictas exigencias de la ciencia cristiana parecen perentorias pero los mortales se están apresurando a comprender que la vida es Dios el bien y que el mal no tiene en realidad lugar ni poder en la economía humana o en la divina. El temor al castigo jamás ha hecho al hombre verdaderamente honrado. Se requiere valor moral para enfrentar al mal y proclamar lo que es justo. pero ¿cómo reformar al hombre que tiene más valor animal que moral y que no tiene la idea verdadera del bien? Por medio de la conciencia humana convenced al mortal de su equivocación en recurrir a medios materiales para alcanzar la felicidad. La razón es la facultad humana más activa. Dejad que ella informe a los sentimientos y despierte el dormido sentido de obligación moral del hombre y gradualmente se dará cuenta de la nada de los placeres del sentido humano y de la grandeza y felicidad del sentido espiritual que acalla lo material o corporal. Entonces el hombre no sólo será salvado sino que está salvado. No hay hipocresía en la ciencia. El principio es imperativo. No es posible burlarse de él mediante la voluntad humana. La ciencia es una exigencia divina no es una exigencia humana. Siempre en lo cierto su principio divino jamás se arrepiente sino que mantiene el derecho de la verdad exterminando el error. El perdón de la misericordia divina es la destrucción del error. Si los hombres comprendieran que su verdadero origen espiritual es todo bienaventuranza lucharían por tener acceso a lo espiritual y estarían en paz. Pero cuanto más profundo sea el error en que esté sumergida la mente mortal tanto más intensa será la oposición a la espiritualidad hasta que el error se someta a la verdad. La resistencia humana a la ciencia divina se debilita en la proporción en que los mortales renuncian al error en provecho de la verdad y la comprensión de la existencia reemplaza a la mera creencia. Por medio del arrepentimiento el bautismo espiritual y la regeneración los mortales se despojan de sus creencias materiales y de su falsa individualidad. Solo a una cuestión de tiempo se reduce la declaración divina todos todos me conocerán a mí Dios desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Negar las pretensiones de la materia es un gran paso hacia las alegrías del espíritu hacia la libertad humana y el triunfo final sobre el cuerpo. No hay más que un camino que conduce al cielo la armonía y Cristo en la ciencia divina nos muestra ese camino. Es no conocer otra realidad no tener otra conciencia de la vida que el bien Dios y su reflejo y elevarse sobre los llamados dolores y placeres de los sentidos. Dijo San Pablo ocupados en vuestras salvación con temor y temblor Jesús dijo no temáis manada pequeña porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Los deberes diarios por Mary Baker Eddy Oración diaria Será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente. venga tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre. En la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber Será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Del Manual de la Iglesia Artículo Octavo Sección Sexta Prestar atención para los científicos cristianos Ver Ciencia y Salud Página 442 Renglón 30 y prestarle atención diaria a ello Científicos cristianos Sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos. Científicos Científicos Científicos